El coordinador de seguridad pública en el estado, Ricardo Aguirre Cuellar, señaló que será en breve cuando ya se esté trabajando en instalar dispositivos electrónicos de seguridad a personas que actualmente están internos en los centros penitenciarios de la entidad y que su delito no es tan grave y por lo tanto pueden gozar de este beneficio siguiendo su caso pero ya en su casa. Mecanismos electrónicos para que aquellos internos que por su delito no es grave entonces otorgarles este beneficio, esto se verá de implementar en las próximas semanas para empezar con un programa de alrededor de 100 internos a los que van a ser beneficiados con este mecanismo tecnológico de localización que va a permitirnos despresurizar un poco más los penales. Sin embargo, debo decir que en el sistema penitenciario de Coahuila no tenemos sobrepoblación, no tenemos de ninguna manera autogobierno, estamos mejorando sensiblemente todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, estamos cumpliendo con las recomendaciones y observaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que estamos empeñados en respetar y proteger los derechos humanos de los internos. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.